muy buenos días para todos sukiyomi es mi nombre y esto es mundo n el día de hoy te mostraremos el peor juego de celda en cada aspecto es decir el peor en gráficos el peor en gameplay en música etcétera 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 y nada ya lo sabes si te gusta celda tanto como a nosotros te invito a suscribirte al canal y hacerle clic a la campanita comencemos comenzamos con los controles o gameplay y debo decir que aquí aunque el juego tenga muchos adeptos pues pensamos que el peor es spirit track para la nintendo ds ya de por sí el hecho de mover a link y usar los objetos con el lápiz táctil no gustó mucho pero es que aquí encima agregaron el tener que controlar a celda que hace que por momentos todo se vuelva un caos y a la maldita flauta aquella que funciona cuando quiere pasamos ahora a la historia y si no hay peor historia que la de celda 1 pues simplemente es ir a salvar a la princesa y ya no mentira la peor historia y por lejos es la de triford heroes que de verdad es tan poco épica y seria que pareciera que no fuera parte de la saga de celda en lo absoluto o sea rescatar a la princesa cursi linda de una maldición que no es más que un traje que le impide ponerse otras ropas pues no es algo muy poderoso que se diga en el aspecto de la música la cosa está clarita y no no es brazos de wild ya que aunque dicho juego no tenga las melodías clásicas de celdas anteriores hace un trabajo excelso en la inversión del jugador dentro del juego así que no el peor en este aspecto y por mucho es de leyendo celda for source es que escuchen esto por dios es como un taladro que va directo al cerebro cada juego de celda presenta una mecánica que lo hace destacar por entre los demás en ocarina intercambias entre ser niño y adulto en mayoras el uso de máscaras y el tiempo etc 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 ahora bien cuál es el que posee la peor de todas y bueno sepan disculparme pero ese tiene que ser skyward sword con sus controles de movimiento a mí en su momento me gustaron pero dénse cuenta que son tan controversiales que más o menos el 50 por ciento de los que lo jugaron los odiaron tan así que en la versión hd para switch tuvieron que implementar controles normales para solventar esto llegamos al aspecto de los gráficos y como siempre decimos aquí tomamos en cuenta a los gráficos para la época y el sistema en el que fue lanzado aclarado esto no hay duda alguna que el juego que se vio peorcito para el momento en el que fue lanzado fue el phantom hourglass para nintendo ds ya en su secuela directa spirit tracks mejoraron un poco los modelos puliéndolos y haciéndolos más suaves pero un phantom hourglass mamita aquello es espantoso vamos ahora con el aspecto de los ítems u objetos y si bien muchos pueden pensar que el peor es fresco de wild o el tears of the kingdom ya que prácticamente no hay pues déjenme decirles que no dado que hay uno donde literalmente no hay ni un solo ítem que link puede usar de forma orgánica en la aventura y que por ende es el peor celda 2 si hay magia es cierto como la de transformarse en un mosquito con dengue que en realidad se supone su nada pero ítems no ninguno 0 lo hemos dicho mil y una vez no es juego más fácil dentro de la saga que el force or adventure y si escuchaste bien dije adventures y no force or normal porque ese al menos tiene un jefe final tremendo mientras que los ventos da pena en todo momento es como una burla el buen jugador durante años y años se criticó mucho a mayoras más por la cantidad de reciclaje que empleaba de su antecesor ocarina of time porque claro los modelos de los personajes y enemigos en su mayoría era exactamente el mismo pero saben luego de más de 20 años llegó otro título que lo destronó en este aspecto tears of the kingdom dios es que qué manera tan abusiva de reciclar cosas de breath of the wild y eso que sigue siendo excelente usa los mismos modelos para la mayoría de personajes usa los mismos modelos para la mayoría de los enemigos usa las mismas melodías para el 90% del juego la estructura de santuarios y torres es casi igual hay un problema en la zona de los hora gerudo goron y horny es que por dios hasta el mismo mapa utiliza en el apartado de misiones secundarias no hay que ir muy lejos para ver cuál es el peor juego de toda la saga ya que de legend of zelda for source adventures se lleva el premio aquí claro que algún corazón hay por agarrar pero incluso palidece al compararlo con la versión aniversario del for source normal que tiene más cosas para hacer y hablando de for source pues entramos al aspecto de la duración donde al estar catalogando el peor simplemente lo que haremos será ver cuál es el juego más corto y si es ese y por lejos tan así y lo hemos dicho 400 veces parece más bien un demo que otra cosa un demo muy entretenido pero un demo al fin los ayudantes en los juegos de celda son un pilar fundamental incluso en los últimos dos juegos bueno sin contar ese cacharro horrible pero ustedes me entienden ahora bien hay uno y solo uno que más que ayudante parece un anti ayudante y es por eso que su juego es el peor en este aspecto rabio de the legend of zelda a link between worlds es cobarde si así y también encima que su objetivo es que salve su mundo te cobra dinero por usar los objetos con ayudantes como este quien quiere enemigos se ha dicho hasta el cansancio y bueno se reafirma aquí las peores más morras de la saga entera son las de breath of the wild y ojo que no es que las de tears of the kingdom sean demasiado mejores pero al menos se sienten distintas y con jefes diferentes mientras que las de breath of the wild todas se ven y sienten iguales y el jefe siempre es igual otro aspecto importante de la franquicia son sus jefes y saben no hay forma de darle el peor título del juego en este aspecto a otro que no sea el primero de todos de legend of zelda algunos los matas de tres espadazos y otros son tan irrelevantes que mientras en una mazmorra son jefes en otras son simplemente enemigos normales cuál es el juego de zelda con los peores personajes vamos que todos sabemos la respuesta nada más ni nada menos que triforce heroes un héroe que se la pasa llorando una princesa en un traje de gatúbela un caballero con mejor peinado que técnicas de combate etcétera 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 para el tema de la rejugabilidad la cosa es rara ya que el peor es zelda for sorts adventures pero por una razón muy especial y esta es que poder hacerlo requiere muchas condiciones casi cualquier juego de la saga que quieras volver a rejugar puedes hacerlo fácilmente aquí sin embargo necesitas que se alineen los astros para poder juntarte con cuatro amigos que todos tengan la consola y el juego para poder hacerlo que se entienda los secretos de zelda ahora que los faces y ahora que los seasons son buenos pero son el peor juego en este aspecto por algo parecido a lo anterior para poder conseguirlos a todos necesitas de varias cosas como comprar ambos juegos una serie de passwords importante y varias cosas más que para la época no eran sencillas de conseguir y terminamos con el peor spin off de zelda nada más ni nada menos que un juego de tingle pero no no uno cualquiera sino que el mítico tingles balloon fight el cual como se ve no es más que una especie de balloon fight pero con el icónico personaje y eso ha sido todo por ahora si les ha gustado el vídeo no duden en dejarnos un like y suscribirse al canal para ver mucho más nos vemos pronto y